Normalistas de Cherán dejaron en libertad al menos a cinco elementos de la Policía Ministerial que mantuvieron retenidos durante algunas horas en la comunidad de Turícuaro, luego de que dos de sus compañeros fueran presuntamente detenidos, donde han incendiado al menos tres unidades particulares. La noche del domingo prendieron fuego a dos camionetas repartidoras de pan y cerveza sobre la carretera que conduce de Urua a Panamorelia, momento en que se dio la presunta detención de los jóvenes, a lo cual los normalistas respondieron con la retención de los elementos policiales. Por su parte, el gobernador Salvador Jara Guerrero afirmó que no se ha ejercido acción penal contra los estudiantes porque los transportistas afectados a quienes les han retenido autobuses, aunque interponen las denuncias correspondientes, al final perdonan a los estudiantes y salen libres. Los estudiantes aseguran que solo quieren ser escuchados por las autoridades educativas sobre su petición que desde el 2012 mantienen para que les sea eliminada la materia de inglés de la malla curricular. A cambio, buscan sea incluida la enseñanza de una lengua originaria.